Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos. Mi nombre es Ana Vázquez, trabajo en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Es un placer darles la bienvenida a este webinar que tiene como objetivo difundir la convocatoria regional a proyectos de investigación en transición energética. Esta es una convocatoria que estamos haciendo en conjunto con agencias financiadoras de la región latinoamericana. En particular, quisiera agradecer a las agencias y a las compañeras que han trabajado en la organización de esta convocatoria del CONACYT de Paraguay, del CONICET de Argentina y de FAPESC de Brasil. Muchas gracias a las organizadoras que han trabajado en conjunto con ANI y también quisiera agradecer al IDRC de Canadá, que es uno de los financiadores desde el lado de ANI para los proyectos que se presenten con componentes de grupos de investigación de Uruguay. Por otra parte, quisiera agradecer a los speakers que nos acompañan hoy. Tenemos distintos expertos que han sido convocados por las agencias para hacer una presentación de distintas líneas de investigación, con la idea de mostrar cuáles son algunas de las investigaciones que se están llevando adelante y buscando vincular los distintos grupos de investigación de los distintos países que estén conectados, pensando en la conformación de consorcios y específicamente para la postulación a esta convocatoria, que ya está abierta y les vamos a dar los detalles en unos minutos. Les comento un poco entonces la agenda de lo que va a ser este webinar del día de hoy. Vamos a hacer esta breve introducción, después vamos a tener una presentación por parte de cada uno de los speakers, desde Argentina el doctor Martín Ovalla, de Sao Paulo, Brasil, el doctor Luis Carlos Pereira da Silva, y desde el Uruguay, el doctor Juan Carriquiri. Después de eso vamos a tener una sesión de intercambio. La idea es para esta sesión de intercambio que los investigadores que están aquí presentes y que tienen interés en vincularse con distintos grupos de investigación, pensando en postular esta convocatoria, puedan presentarse brevemente y presentar las líneas de investigación que están trabajando con la idea de generar vínculos. Y finalmente, después de esta sesión de intercambio, vamos a hacer un cierre de puesta en común y de próximos pasos en esta convocatoria. En cuanto a los antecedentes y cómo surge esta iniciativa y por qué nos importa promoverla, bueno, para nosotros esta es una iniciativa estratégica para las distintas agencias. surge un poco con la idea de promover la cooperación entre las distintas agencias financiadoras de ciencia, siempre desde una mirada regional de Latinoamérica y de temáticas que son relevantes para nuestra región. Esta es la segunda vez que ponemos en práctica esta iniciativa. En 2021 tuvimos una primera convocatoria multilateral en temas de inteligencia artificial, temas de investigación en inteligencia artificial, y en esa instancia participamos junto con FAPES, con ICET, el IDRC y la ANI. Así que esta sería la segunda experiencia de convocatoria multilateral en este formato que estamos utilizando ahora y en este modelo de cooperación. Desde ANI tenemos un proyecto, es un proyecto financiado por el IDRC, que es el Instituto de Desarrollo Canadiense, ellos nos han financiado un proyecto que tiene como fin también fomentar la cooperación científica regional, en particular entre las agencias financiadoras de ciencia, y en el marco de este proyecto hicimos un análisis del diseño institucional y de los objetivos estratégicos de las distintas agencias de Latinoamérica y Caribe, y allí surgió muy fuertemente y muy prioritariamente este tema de la segunda transición energética, que es el que utilizamos para esta convocatoria. Bien, entonces, segunda transición energética, vamos a mencionar un poco las líneas de los ejes que van a estar involucrados en esta convocatoria, pero la temática está fundamentalmente vinculada a movilidad eléctrica y conexos. Los grupos de investigación que se pueden presentar a esta convocatoria son los grupos que pueden pedir financiamiento a las agencias participantes, es decir, Uruguay, los investigadores con ICET de Argentina, investigadores del estado de Sao Paulo y de Paraguay. Pero además, los grupos de Uruguay que se quieran presentar deben presentarse en cooperación con países de Latinoamérica y Caribe de renta media baja. Ese es un requisito para la postulación de los grupos uruguayos. Bueno, entonces, como mínimo, cada proyecto debe tener al menos dos grupos de investigación vinculados a las agencias participantes. La postulación es en un único formulario. Hemos trabajado durante varios meses para tener una única forma de postulación y un único criterio para esta convocatoria al que las distintas agencias han participado y se han adherido. Tenemos unas bases que son comunes. Tenemos un único formulario de postulación que está en el sitio web de la convocatoria. Lo que sí queremos aclarar es que los grupos de Sao Paulo deberán, además, postular a través de la plataforma SAG en portugués o en inglés. Ya yendo un poquito más en detalle a qué características van a tener estos proyectos, la duración máxima es de 24 meses. Esperamos financiar entre 3 y 5 proyectos consorciados. El proceso de evaluación va a ser a través de un comité ad hoc. Se va a formar un comité especialmente para esta convocatoria con expertos que van a ser designados por cada una de las agencias. Y ustedes van a ver que las bases, si bien las bases son comunes, cada agencia pone sus propias condiciones de financiamiento. Entonces, es muy importante no solo revisar el texto de las bases, sino después también ir a los anexos donde están las condiciones particulares de financiamiento de cada agencia para asegurarse de que se cumple con las condiciones de la agencia a la que están solicitando fondos cada uno de los grupos. Aquí tengo un link. Esta convocatoria está publicada en los distintos sitios web y ha sido difundida a través de las distintas agencias. En el sitio de ANI, en la parte de convocatorias y en el menú investigación, van a ver allí todos los llamados abiertos que tiene la ANI en este momento. Este primero que figura aquí es la convocatoria regional a proyectos I+.D. en transición energética. Allí van a encontrar una breve descripción de la convocatoria y los documentos necesarios para la postulación. Las bases, que las pueden descargar y completar. Formulario de postulación. Perdón, el formulario de postulación es el que deben completar. Las bases son las características de la convocatoria. Y también están las pautas de evaluación. Bien, entonces, en cuanto al cronograma, la apertura se realizó a fines de octubre. Está abierta la convocatoria en este momento. El cierre está previsto para el 6 de febrero de 2024. La idea es tener un tiempo prudente como para que se puedan formar los consorcios y los vínculos para los consorcios de investigación que quieran postular. Esperamos tener los resultados en el entorno entre mayo y junio de 2024. Y el inicio de los proyectos a partir de junio de 2024. Aquí están las condiciones de financiamiento de cada una de las agencias. En cuanto a los montos, queríamos destacarlo. Sobre todo porque en algunos casos hay condiciones particulares. En el caso de CONICET de Argentina, son 10.000 dólares por proyecto para movilidades y capacitación. y hay un 40% máximo para gastos de investigación. En el caso de FAPES, son 300.000 reales por proyecto. CONACYT de Paraguay, 500 millones de guaraníes por proyecto. Y desde ANI, 1.5 millones de pesos uruguayos por proyecto. Y el requisito que comentaba hace unos minutos de cooperación con grupos de países de renta media baja. En cuanto a los ejes temáticos, estos ejes están en las bases de la convocatoria. Voy a repasar en términos generales los grandes temas. Generación energética limpia para la segunda transición energética. Infraestructuras para la gestión de sistemas energéticos con alta participación de energías renovables. Desarrollo de cadena de valor asociada a energías renovables. Reducción de la intensidad energética. Almacenamiento. Y ciudades inteligentes. Esos serían los ejes. Y los proyectos tienen que estar vinculados con al menos uno de estos ejes temáticos. Bien, ahora voy a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar a la segunda parte que sería la presentación por parte de los speakers. Para esto le voy a dar la palabra a mi compañera Meritxay de FAPES. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría invitar primero al doctor Juan Pedro Carriquiri para presentar su proyecto. Él es magíster en Ingeniería de la Energía por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Su expertisa se basa en vehículos híbridos y eléctricos y es responsable del laboratorio de ensayos de baterías de estos vehículos en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la FIMI UDELAR. También integra el comité H2FIM que trabaja sobre el tema del hidrógeno verde en Uruguay y la hoja de ruta que está planteada. Muy bien, muchas gracias. Marichel, Ana y mis colegas. Vale la aclaración, magíster en Ingeniería de la Energía y no doctor antes de comenzar. Así que dicho eso voy a compartir mi pantalla. Bien, entiendo que se ve full screen. Bueno, el nombre de la presentación que voy a realizar hoy es Transición Energética en Uruguay, grupos de trabajo vinculados en la Universidad de la República. Bueno, dentro de la Universidad de la República hay diversos grupos trabajando de forma colaborativa los cuales realizan aportaciones al problema de la transición energética en Uruguay contribuyendo desde diferentes enfoques y abordajes científicos. Estos grupos los cuales quiero presentar hoy son primero el grupo interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica que está incubado tanto en la Facultad de Ingeniería como en la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Luego el Departamento de Termodinámica Aplicada y finalmente el grupo de trabajo en vehículos eléctricos. Estos tres dentro de la Facultad de Ingeniería están respectivamente vacunados en el Instituto de Ingeniería Química, en el Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial y en el Instituto de Ingeniería Eléctrica respectivamente. Entonces para comenzar decir acerca del grupo interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica que como mencioné pertenece tanto a la Facultad de Ciencias como a la Facultad de Ingeniería cuenta con cierto equipamiento del laboratorio en electroquímica los cuales se muestran brevemente en algunas de estas fotografías y son potencióstato, galvanóstato, sistema de prueba de baterías, caja de guantes, electricizador PEM, pila de combustible y cámara de temperatura. Bueno, queda presentado en esta slide los integrantes del grupo así como también su rol dentro del grupo y los temas, algunos de los temas que están trabajando actualmente y en la imagen central los docentes con dedicación total que son Fernando Zinola, Verónica Díaz y Erika Tellis responsables de este grupo de investigación. Las áreas de trabajo son primero el ciclo de hidrógeno, la producción, el remuncionamiento, el uso, análisis técnico y análisis económico luego en relación a las baterías, testeo de baterías comerciales, estudios de degradación, desarrollo de nuevos materiales y finalmente en ingeniería electroquímica, diseño de reactores, materiales rugosos, electrocatálisis con técnicas híbridas. Luego paso a comentar acerca del grupo de electromovilidad del departamento de termodinámica aplicada del Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial. En este grupo se trabaja con utilizaciones de motores con componentes eléctricos, se trabaja a su vez en simulación de vehículos con submodelos de componentes eléctricos avanzados y simulación de cuba técnica de baterías a nivel de celda como nivel de battery pack. Las áreas de investigación de este grupo son la tecnología o tecnologías de trenes motrices híbridos electrificación en vehículos pesados circuito de aire en una celda de combustible para fabricaciones en vehículos huella de carbono de los vehículos eléctricos a batería fuga térmica de baterías de iones de litio y envejecimiento en baterías de litio-ión y su vinculación con la autonomía de los vehículos. Bueno, quedan presentados los integrantes de este grupo y su rol en el grupo de investigación. Bueno, finalmente el grupo de trabajo en vehículos eléctricos del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería tiene dentro de su área de trabajo primero la tecnología de los vehículos eléctricos y en particular su vínculo con la red eléctrica aspectos tarifarios y de mercado de la energía eléctrica normativa y reglamentación tanto en relación a lo vehicular como además en relación a las redes y mercados de energía eléctrica modelado y simulación de vehículos automóviles vehículos eléctricos conectados a la red el vehicle to grid baterías para vehículos híbridos y eléctricos hidrógeno verde generación a partir de energía eléctrica tecnología y aplicaciones y finalmente impactos en el sistema eléctrico ante escenarios de producción de hidrógeno verde en Uruguay En relación al laboratorio de ensayos de baterías se cuenta con un ciclador de packs de baterías donde se realizan ensayos y trabajos modelado eléctrico de baterías según la vida de baterías de los vehículos eléctricos ciclos de conducción aplicados a baterías para vehículos eléctricos y los protocolos de comunicación del Battery Management System que es el circuito integrado que controla los packs de baterías de vehículos eléctricos se presentan en las imágenes el equipamiento que básicamente consta de un ciclador de packs y celdas de hasta 100 voltios de tensión 10 kW de potencia dos canales en paralelo una cámara prueba de explosiones sensores de temperatura sensores de voltaje el sistema se puede controlar totalmente de forma remota y cuenta con un sistema de protección contra incendios automatizada una de las características destacables como se puede ver abajo a la izquierda es que es totalmente programable y cualquier forma de onda se puede cargar en el programa para ciclar baterías y establecer diferentes regímenes de carga y descarga en este grupo de trabajo del cual soy parte se han sido desarrollados algunos proyectos y convenios tanto con la ANI la construcción del laboratorio recién presentado segunda vida de baterías de vehículos eléctricos trabajos también con la intendencia de montevideo como la red de alucinado público para uso de infraestructura de recarga el retrofitting o conversión de un camión diésel a eléctrico que hemos llevado adelante junto con el departamento de termodinámica aplicada y también trabajos con UT con UT como estudios vinculados a la conexión de los vehículos eléctricos a la red y desarrollo de estaciones de recarga trabajos realizados junto con la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo bueno, queda presentado abajo el grupo de trabajo los integrantes del grupo de trabajo de vehículos eléctricos cuyo responsable es el doctor Mario Viñola bueno, algo de colaboración interinstitucional con varias universidades Politécnica de Madrid Comunicaciones de Madrid somos parte del Comité de Dirección de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica vinculaciones con la UNIT Red Internacional de Electromovilidad PEMOV Universidad de Castilla-La Mancha Politécnico de Torino y por supuesto la Intendencia de Montevideo UT y desde luego la ANI justamente en relación a la ANI estamos iniciando un proyecto colaborativo que digamos en los que vamos a participar estos tres grupos que he presentado el grupo de ingeniería electroquímica del departamento de termodinámica aplicada y el grupo de trabajo de vehículos eléctricos es el diseño de un laboratorio para la certificación de baterías de vehículos eléctricos y sus protocolos asociados es un proyecto financiado por la ANI justamente que vamos a estar iniciando el año próximo que bueno no es otra cosa que una buena muestra de trabajo colaborativo entre estos tres grupos bueno sobre temas que requieren la inter digamos el trabajo interdisciplinario ya que las aristas son muy variadas y diversas así que bueno hasta acá un poco la presentación de estos tres grupos de investigación bueno el alcance de sus actividades integrantes equipamientos y proyectos pasados y así que muchas gracias y quedo a las horas muchas gracias por la presentación recordándoles a todos que después de todas las presentaciones tendremos un espacio de networking donde podrán preguntar todas las dudas que tengan o todos los comentarios que tengan sobre cada presentación entonces me gustaría ahora presentar al expositor de CONICET el doctor Martín Ovalla él es director del centro de investigaciones para la transformación de la escuela de economía y negocios de la universidad de San Martín e investigador del CONICET es licenciado en economía por la universidad de Buenos Aires con maestría en relaciones internacionales por la universitaria y bolonia en Italia en 2014 obtuvo su doctorado en ciencias sociales en Monash University de Australia y actualmente participa en proyectos de investigación sobre los procesos de gobernanza y desarrollo de eslabonamientos y capacidades productivas en torno al inicio bienvenido y le paso la palabra bueno muchas gracias gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa voy a hacer una presentación breve que está vinculada de algún modo con la presentación anterior pero con una perspectiva desde el otro extremo de la cadena de valor en este en este caso voy a hacer a presentar algunas ideas vinculadas a las estrategias de política industrial de los países ricos en recursos de litio en Sudamérica y digo vinculada con la presentación anterior porque justamente en gran medida esas estrategias contemplan la intención de avanzar aguas abajo a la producción de celdas de batería y para favorecer la industrialización el procesamiento del recurso local y al mismo tiempo promover la electromovilidad en la región para poner este este trabajo digamos forma parte de un conjunto más amplio de estudios que venimos llevando adelante en distintos proyectos internacionales acabamos de finalizar un proyecto financiado por la red suiza de estudios internacionales un consorcio de universidades sudamericanas y europeas y también hemos hecho cosas con la Cepal con el BID con el Banco Mundial y bueno por supuesto todo en el marco de nuestro trabajo en el conicel para poner un poco en contexto la discusión por qué hablamos bueno en Sudamérica en particular de litio pero también a nivel mundial de lo que se conoce habitualmente como minerales críticos que son minerales los minerales de la transición hablamos de esto justamente porque estamos experimentando bueno lo que Ana en su introducción llamaba la segunda transición que incluye entre otras tecnologías la de la electromovilidad pero también muchas otras bueno por ejemplo la de producción de energías renovables y como sabemos todas estas tecnologías son intensivas en minerales mucho más intensivas en minerales que las tecnologías del paradigma basado en hidrocarburos en el gráfico de la izquierda tenemos la cantidad y la variedad de minerales que utiliza un vehículo eléctrico en comparación con un vehículo de combustión interna y bueno son seis veces más y mucha más variedad de minerales entre las que se encuentra litio y el proceso de expansión muy acelerada en los últimos tres años de electromovilidad está generando está generando una presión muy fuerte sobre los territorios ricos en estos recursos que se traducen por supuesto en oportunidades y al mismo tiempo en desafíos desafíos sobre todo de naturaleza socioambiental y en oportunidades que los países han buscado o están intentando aprovechar de alguna manera y vamos a discutir un poco sobre eso el litio es de acuerdo a las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía el mineral de la transición que va a experimentar un crecimiento relativo más pronunciado dependiendo del escenario que se verifique hacia 20-40 va a crecer su demanda entre 13 y 42 veces por supuesto partiendo de una base muy baja si bien el litio se produce desde hace décadas se utiliza como insumo en distintos productos industriales como en grasas o incluso en medicamentos los niveles de producción eran muy bajos entonces estamos ante un proceso de expansión de la demanda de litio y otros minerales de la transición que se explica fundamentalmente en el caso del litio en particular por la expansión de la electromovilidad fundamentalmente para quizás doy por descontado pero fundamentalmente para la producción de celdas de baterías de litio que es por el momento la tecnología utilizada preferida por los productores de vehículos eléctricos para bueno justamente para acumular energía del otro lado es decir del lado de la oferta lo que encontramos es que Argentina Bolivia Chile pero también otros países de América Latina explican más del 50% de los recursos de litio a nivel mundial hay como ustedes saben esto es algo dinámico a medida que se expande la demanda se intensifica la exploración de recursos y seguramente en 5 o 10 años este gráfico va a mostrar una distribución distinta y seguramente países como México o Brasil que produce también desde hace varios años litio va a aumentar su participación en los recursos mundiales pero una característica que tienen sobre todo Argentina Bolivia y Chile a diferencia de México Brasil o Perú es que tiene sus recursos de litio en salares y no en arcillas o mineral de roca como es el caso de Australia eso tiene algunas ventajas fundamentalmente relacionadas con los costos de producción y algunas ventajas relacionadas especialmente con la dificultad técnica que presentan los salares el proceso de ajuste de los procesos de producción de litio en salares si bien la región explica más de la mitad de la producción de los recursos de litio cuando uno va a ver la participación de la región en la producción ahí vemos que es mucho menor la participación el principal país que durante muchos años fue el principal productor del mundo pero que perdió desde hace 6 o 7 años esta posición en manos de Australia es Chile explica el 30% de la producción Chile produce ya litio desde los años 90 y Argentina tiene apenas el 5% de la producción y Bolivia que es el país con mayor volumen de recursos de litio todavía no ha logrado producir a escala industrial compuestos de litio entonces estamos ante un escenario de fuerte crecimiento de la demanda de una dotación de recursos que posiciona a los países latinoamericanos en una situación privilegiada pero al mismo tiempo ciertas dificultades para realizar este potencial que es uno entre los tantos desafíos que tiene la región y antes de avanzar a discutir específicamente las estrategias me parecía interesante y acá creo que este es como el hilo rojo que conecta la presentación con la con la presentación anterior es la cadena de valor de la electromovilidad hoy los países sudamericanos que producen litio se encuentran en el segmento aguas arriba es decir en las primeras etapas de la cadena de valor en el caso de la minería de salares tomando las dos primeras etapas de la minería la minería de litio es muy particular en salares porque es una minería fundamentalmente química muy distinta de la minería de piedra donde el proceso de obtención de la de la materia prima y de refinamiento de la materia prima se dan por lo general en la misma locación o en locaciones muy cercanas por motivos básicamente de logística y económicos entonces hoy tanto Chile como Argentina se encuentran ocupan el primer segmento eso para tener una idea en el en el en el costo de producción de una batería por supuesto que eso va cambiando a través dependiendo de los precios pero eh eh se encuentra aproximadamente el 4% es el 4% del costo de producción de una batería es decir que el salto desde de tener el recurso a producir baterías eh implica bueno en primer lugar una serie de procesos productivos que son conocidos pero bastante complejos sobre todo para llegar a hacerlo en en condiciones de competitividad internacional y en segundo lugar eh hay una serie por supuesto de digamos de 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 eslabones de orden cognitivo de orden material que hacen que esté lejos de ser un paso automático o autojustificado algo que por ahí uno escucha bastante que es eh si tengo el recurso entonces es obvio que tengo que hacer las baterías o por qué no hacer las baterías bueno hay muchas justificaciones que hacen que no sea tan sencillo y de hecho aquellos países que producen las baterías no lo hacen justamente por tener el recurso más bien más bien diría todas están buscando desesperadamente el recurso cuando vamos a a ver la la las estrategias y esto lo voy a hacer muy rápidamente lo que vemos es que lejos por ahí de la imagen que proyecta esta idea del triángulo que es la imagen de una cierta homogeneidad ¿no? de una única región en donde se ubican recursos más o menos con las mismas características la región es un mosaico de realidades geológicas socioeconómicas y políticas muy distintas entonces si nos focalizamos en la cuestión estratégica o de política industrial exclusivamente lo que vemos es que Bolivia ha intentado históricamente desarrollar sus recursos de litio fue el país pionero en tomar la decisión de establecer una política explícita y formalizarla de desarrollo de compuestos de litio lo ha hecho esto con una estrategia muy fuertemente nacionalista sobre todo al principio de la estrategia diseñando un marco normativo que impide la concesión a empresas privadas focaliza todos los esfuerzos en una empresa pública y se propone avanzar del salar a la batería es decir de industrializar plenamente el recurso internamente hasta el momento esa estrategia se ha ido flexibilizando con los años justamente por las dificultades que ha tenido la empresa pública para por cuestiones técnicas administrativas de management y una serie de otras cuestiones de llegar a producir compuestos de litio de calidad Chile ha utilizado una estrategia que se ha vuelto más nacionalista en los últimos seis o siete años pero que fundamentalmente las condiciones normativas para esa estrategia se dieron entre los años setenta y ochenta cuando Chile determinó que los recursos de litio no eran concesibles a empresas privadas por eso Chile lo que tiene hoy es una serie de contratos con empresas privadas pero que están sustentadas en condiciones de concesión previas a la nacionalización del litio en los últimos años se modificaron se renegociaron esos contratos y lo que se establecieron son regalías móviles muy elevadas que llegan hasta el cuarenta por ciento de los valores de venta se estableció una cuota de industrialización que se licita internacionalmente y que ustedes quizás hayan visto en el último tiempo se han otorgado a dos empresas chinas para producir material catódico en territorio chileno y también bueno en los últimos meses se anunció la estrategia nacional del litio que supone entre otras cosas la creación de una empresa pública estatal que iría a explotar en asociación con empresas extranjeras salares que actualmente no son explotados en sí finalmente un poco la situación más disonante dentro de la región la presenta argentina que a diferencia de los otros dos países no tiene un marco regulatorio específico para el litio se maneja con el código minero la ley de inversiones minera general que vale para todos los minerales y eso establece que los recursos son concesionables a privados que la capacidad del estado de capturar renta económica a través de royalties es muy limitada porque la ley de inversiones mineras pone un techo a las regalías provinciales del 3% y además a partir de la constitución del 94 también se establece la federalización de los recursos con lo cual a diferencia de los otros países que tienen una estrategia centralizada Argentina tiene una estrategia muy descentralizada basada en la gestión de los recursos por parte de las provincias todo esto ha generado en el caso argentino diría dos efectos que se pueden digamos muy brevemente contraponer a las otras experiencias por un lado una serie de problemas de coordinación y la falta de una estrategia explícita respecto a cuál es la visión estratégica de los actores estatales respecto al litio o al menos una estrategia que vaya más allá de la extracción y exportación de los compuestos de litio y al mismo tiempo pero también en contraposición ha hecho que la explotación de los recursos de la atracción de cantidad de emprendimientos en el área litífera supere las 30 los 30 proyectos mientras que en Bolivia eso está muy regulado y en Chile no ha logrado superar los dos proyectos que están en operación para terminar digamos si uno piensa en qué debería aspirar una estrategia entonces digamos yo creo que hay tres objetivos simultáneos que deberían intentar y que presentan ciertas tensiones entre sí por un lado el desafío es cómo aumentar el volumen de producción es decir cómo generar más valor cómo capturar una mayor cantidad de renta de ese valor generado y cómo al mismo tiempo se desarrollan capacidades productivas vinculadas tanto con la producción del mineral como eventualmente con aguas abajo lo que ha faltado en todas las estrategias creo yo y eso por supuesto en condiciones de sostenibilidad ambiental y social pero lo que ha faltado y ahí sí creo como para cerrar con relación a la presentación anterior es que todas estas son en general políticas de oferta y lo que no hay son iniciativas y eso sí creo que es una iniciativa que debería ser adoptada a nivel regional no hay iniciativas de creación de un mercado de electromovilidad que traccione todas estas capacidades que eventualmente se puedan desarrollar en la región cuando uno observa lo que está pasando en el mundo lo que uno observa es que los países producen e investigan sobre celdas de litio justamente porque lo que quieren desarrollar es un mercado de electromovilidad que es la fuerza que tracciona todas estas capacidades es muy difícil desarrollar capacidades en la industria de baterías si uno no tiene un mercado de electromovilidad que las demande porque no es posible exportarse desde batería a gran escala desde Sudamérica a los principales mercados de electromovilidad mundial bueno con esto termino y por supuesto si después queda alguna pregunta estoy abierto a responder gracias bueno muchas gracias Martín por la presentación muy interesante y ahora por último me gustaría presentar al expositor de papés el doctor Luis Carlos Pereira da Silva él es doctor en ingeniería eléctrica y profesor titular de la universidad estadual de Campinas UNICAM tiene experiencia en el área de energía eléctrica eficiencia energética gestión y conservación de energía coordina el proyecto campus sostenible y el grupo de gestión universitaria sostenible de UNICAM y actualmente coordina el centro paulista de estudios de transición energética bienvenido profesor muy bienvenido maryt stel déjou compartilhar mi tela vamos lá buenas tardes a todos un placer participar de este evento muy bien vamos a ver a que pronto ahí está bueno yo voy a hablar un poco para ustedes sobre el CPTEN el centro paulista de estudos de transición energética fue creado FAPESP a gente ofreció esta propuesta do CPTEN para uno de los desafíos ofrecidos pelo gobierno del estado que era no tema de eficiencia energética y energía para el desenvolvimiento entonces el CPTEN el objetivo principal de él es hacer con que la universidad pueda desarrollar la ciencia aplicada aplicada a los problemas presentes en la sociedad oliendo hasta con más atención cuestiones de corto plazo mesmo entonces fue un poco de estos conceitos que a gente incluyó en la propuesta del CPTEN con la idea principal de contribuir con la administración pública municipal estadual y federal en el tema de gestión de energía y transición energética pero esta nuestra experiencia aquí ya hizo un poco de mi presentación soy profesor de la Facultad de Engenharia Elétrica y de Computación de la Unicamp la Unicamp es una universidad estadual de São Paulo y está en la ciudad de Campinas 100 kilómetros de la capital de São Paulo vamos decir era nuestra escuela para intentar contribuir para gestión de energía para grandes clientes públicos esto empezó dentro de la propia universidad en el proyecto que llamamos de Campo Sustentable entonces desde 2016 empezamos a apoyar la administración de la universidad en un esfuerzo para mejorar la gestión de energía entonces el Campo Sustentable fue creado con esta visión de establecer un modelo de gestión y eficiencia energética que pudiese ser replicado en otras instituciones del Brasil y de América Latina el desafío era crear un modelo de gestión energética para universidades instituciones de ensino superior pero con el tiempo fue quedando claro que esto podría ser replicado en ciudades entonces hoy trabajamos para construir esta aproximación también con los municipios en los municipios principal da Unicamp, a gente tem 50 mil pessoas, 40 mil alunos e 10 mil funcionarios e professores. A maior parte das mais de 5 mil cidades que a gente tem no Brasil, tem menos de 50 mil habitantes. Então, o que a gente desenvolve aqui tem um grande potencial para contribuir com a transición energética também nos municípios, nas cidades. Então, um objetivo nosso, que era inicialmente, economizar com a conta de luz da universidade, né? Esse era o nosso principal objetivo, mas com o tempo também a gente incluiu nisso o conceito de laboratório vivo. Então, além de economizar energia e dinheiro para a universidade, utilizar a infraestrutura desenvolvida no projeto, de forma integrada ao sistema de ensino, pesquisa e extensão, de tal forma que o campus possa ser visto como um laboratório vivo para o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções voltadas para a transição energética em campos universitários ou corporativos e também em cidades, né? Então, muitas das pesquisas passaram a ser desenvolvidas dentro do campus. O campus passa a ser o laboratório e não somente os laboratórios convencionais, né? Então, são projetos que envolvem aplicação piloto de novas tecnologias em diversas áreas. Um exemplo deles é um projeto que a gente está desenvolvendo no tema de iluminação pública para cidades inteligentes. Esse é o sistema de iluminação pública do nosso campus. Apesar de ser uma foto muito apreciada aqui em toda a universidade, ela está inclusive no gabinete do reitor, ela representa, na verdade, desperdício de energia. Já é um sistema ultrapassado que utiliza lâmpadas de vapor de sódio. Então, a gente conseguiu construir um projeto para substituir essas luminárias por tecnologia LED. Então, a gente vai conseguir uma redução do consumo de energia da ordem de 70% com iluminação pública, mas, ao mesmo tempo, a gente vai incorporar também um sistema de telegestão, com sensores e coleta de dados e a criação de um banco de dados que possa ser utilizado para o desenvolvimento de algoritmos inteligentes que possam contribuir para o gerenciamento do sistema de iluminação pública. Então, o campus passa a ter um sistema de iluminação pública da Malderma, mas também que compõe um centro de capacitação para profissionais ligados aos municípios, que são responsáveis pela iluminação pública aqui no Brasil. Criando também aqui muitos dados para os nossos alunos e pesquisadores, trazendo para dentro da gestão de iluminação pública o conceito e as soluções da ciência de dados, de machine learning, de inteligência artificial. Então, é uma gestão de energia que traz bastante economia de energia, mas, ao mesmo tempo, alimenta pesquisas, principalmente na área de ciência de dados. Outro projeto que a gente está implantando na universidade inteira, ainda sobre iluminação, é o retrofit de toda a iluminação interna dos prédios por LED. A gente está executando um projeto que a gente chama de Unicamp 100% LED. Então, em mais um ou dois anos, a gente vai atingir essa mata. No momento, a gente está executando um contrato para substituição de 100 mil lâmpadas LED, sendo que isso envolve todas as faculdades, todas as unidades da universidade e a participação de grande número de estudantes, de bolsistas, que estão sendo capacitados também nessa temática de eficiência energética. E com um retorno econômico para a universidade muito rápido. O payback desse tipo de projeto aqui no Brasil está abaixo de um ano e meio. Esse é o projeto Unicamp 100% LED que a gente está implantando. Com essas ações de eficiência energética e também de geração de energia dentro do campus, a gente economiza hoje 5 milhões de reais por ano. Mas tem uma economia adicional ainda maior de 10 milhões de reais por ano pelo fato da gente contratar energia no mercado livre através de contratos bilaterais negociados no mercado. A Unicamp é a única universidade pública aqui no Brasil que compra energia no mercado livre. A partir do ano que vem, o nosso contrato foi feito para energia incentivada. Significa que 100% da energia que a gente vai comprar do mercado tem que vir de fontes renováveis. Com isso a gente vai poder contratar um certificado internacional de uso de energia renovável. Então o que a gente está fazendo dentro do nosso campus é um exercício concreto de transição energética e de gestão de energia. A gente está diminuindo o consumo através de deficiência energética. A gente está aumentando a oferta de energia renovável, no caso aqui é fotovoltaica. A gente está melhorando a contratação de energia que a gente precisa trazer do mercado. A gente está também formando profissionais para transição energética. E estamos também aumentando a capacitação dos nossos profissionais que trabalham aqui no campus, das nossas equipes técnicas. Então a gente tem hoje acontecendo o projeto Unicamp 100% LED. A gente tem também acontecendo o projeto Sustentabilidade no Ar, onde a gente vai substituir 2 mil aparelhos de ar-condicionado antigos. Esses projetos aqui já são projetos financiados com a economia de recursos que a universidade tem conseguido fazer. Então são projetos que já fazem parte do próprio orçamento. A gente tem também programas de eficiência energética no Brasil, onde a gente pode captar investimento a fundo perdido para esse tipo de aplicação. Então a gente está com um projeto sem andamento que vai resultar em redução de 20% do nosso consumo. E a gente está também com projetos sem andamento no tema de geração fotovoltaica para chegar a 30% da produção de energia elétrica que a gente precisa dentro do próprio campus. Então aqui, por exemplo, mostra o nosso Hospital das Clínicas, onde a gente tem aqui um grande projeto em funcionamento. Aqui o nosso ginásio de esportes. E agora a gente tem um investimento adicional da universidade para triplicar o que a gente já tem de energia fotovoltaica. Então a gente já tem 2.500 kW. A gente está no processo de projetos de mais 5.000 kW, onde a gente vai ultrapassar essa marca de 30% de geração fotovoltaica dentro do campus, sendo que todos esses projetos são feitos por estudantes que fazem os projetos básicos, fazem toda a parte de estudos em seus trabalhos de final de curso, trabalhos de iniciação científica. E aí com isso, com esse conhecimento que a gente desenvolveu, essa expertise, no tema de gestão de energia para grandes clientes públicos, foi o que levou a gente a propor a criação do CPTEM. Então o principal objetivo do CPTEM é levar para fora da Unicamp o que a gente está fazendo aqui internamente dentro do campo sustentável. Então o campo sustentável continua existindo, continua fazendo projetos dentro do próprio campus. Hoje a gente está desenvolvendo projetos no campus no tema de mobilidade elétrica, por exemplo, com ônibus elétrico, temos planos para trazer ônibus a hidrogênio, ônibus a biometano, temos planos para desenvolver projetos utilizando resíduos sólidos urbanos, principalmente resíduos de restaurantes. Então a gente continua com vários planos dentro da Unicamp no campo sustentável. Mas no CPTEM o principal objetivo é a gente olhar para fora da Unicamp. Então ele foi proposto como centro de pesquisa interdisciplinar. Então a gente tem engenheiros, tem muitas pessoas da computação, a gente tem advogados, a gente tem especialistas em políticas públicas, a gente tem economistas, educadores em oito eixos temáticos. Então o principal eixo temático, o primeiro eixo temático, ele olha, aplica inteligência artificial e ciência de dados para gestão de energia. A ideia é a gente fazer esse processo de transição energética de dentro para fora, como a gente começou a fazer dentro da universidade, a ideia agora é fazer dentro da gestão pública. Então que o gestor público, primeiro faça transição energética nas suas unidades consumidoras próprias. Então no estado de São Paulo, por exemplo, são 15 mil unidades consumidoras que operam hoje com uma gestão energética muito rudimentar, que a gente pode melhorar. Então a primeira ideia é utilizar inteligência artificial e ciência de dados para contribuir com a administração pública nesse tema da gestão de energia. Isso envolve gestão de faturas, gestão de ativos, gestão de contratos, diagnósticos energéticos baseados em dados, levando em conta que a administração pública hoje em dia trabalha com pouquíssimos recursos humanos. Aqui no Brasil é sim a realidade. No segundo eixo temático, a gente tem advogados que vão trabalhar nessa temática da inovação regulatória e desenvolvimento de modelos de financiamento e facilitação de parcerias, considerando também que a administração pública não vai ter os recursos suficientes e disponíveis para fazer uma transição energética acelerada. Então a gente vai ter que criar novos canais de financiamento. A gente tem o time de políticas públicas que vão tentar disseminar essas ações para toda a sociedade. O time de economistas que vão fazer análise econômica, de prospecção, cenários. Um time de educadores que vão trabalhar a questão da educação, formação e capacitação para sustentabilidade socioambiental. A transição energética depende de profissionais novos que a gente vai ter que formar e também de recapacitação dos profissionais que estão hoje no mercado. E daí a gente tem os eixos temáticos ligados às novas tecnologias, com transição para energias renováveis de bioenergia, transição para redes digitais e consumo inteligente e inovação para municípios inteligentes. São esses oito eixos temáticos, com o desafio principal de trabalhar nessas três fatias aqui do consumo, que seria a iluminação pública, poderes públicos e serviços públicos, mas que futuramente isso possa ser disseminado para todo o consumo de energia do Estado através de políticas públicas bem desenhadas e com base em experimentos concretos. Missão, visão e valores do CPTEM. Então, é um centro de pesquisa interdisciplinar. A sustentabilidade está no centro de todo esse movimento. A busca por nulidade das emissões, a educação como uma força transformadora e o desenvolvimento baseado em projetos e ações com impactos reais e concretos, né? Que a gente quer ter condições de mostrar nos próximos anos, através de ações voltadas para escolas públicas, hospitais públicos, prédios da administração pública na esfera municipal, estadual, federal. O CPTEM nasceu já com 154 pesquisadores. A gente está operando já tem um ano. Hoje, a gente ultrapassou aqui dos vetos pesquisadores. A gente tem parceria, além de parceria com o governo do Estado, a gente está agora construindo parceria com o governo municipal aqui em Campinas, com empresas, com diversas universidades no Brasil e fora do Brasil, em todas essas temáticas que eu comentei. Então, esse é o escritório de projetos que a gente tem na Unicamp, que desenvolve projetos no âmbito do campo sustentável. A nossa ideia é também criar um escritório de projetos para apoiar a administração pública dentro da universidade, onde a gente possa ter uma mistura de pesquisadores e profissionais que atuam na administração pública, de tal forma que os problemas concretos e reais da administração pública possam ser trazidos para dentro da universidade e aqui a gente possa discutir, desenvolver, testar, implementar soluções. Aqui, nessa foto, mostra a Unicamp, que está nessa parte aqui mais abaixo. E lá, um pouco distante, a uns 10 quilômetros, está a cidade de Campinas, que é uma cidade que tem mais de um milhão de habitantes. Então, o esforço que a gente está fazendo no momento é para tentar diminuir essa distância, se aproximar mais da universidade, da administração pública, dos problemas da sociedade. Colocar um pouco do nosso esforço de pesquisa nesse conceito oferecido pela FAPESP, que seria ciência para o desenvolvimento, né? Aplicar um pouco de ciência que possa contribuir para o desenvolvimento da cidade, do estado, do país, gerar empregos também, etc. Essa era a apresentação que eu tinha, Mr. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E agora me gostaria de dar a palavra a Diana para a próxima etapa deste webinar. Obrigado, Maricel. Maricel. Buenas tardes para todos. Diana não pude conectar. Eu sou Suni Medina, o Concejo de Ciencia e Tecnologia CONACIP de Paraguai. Muito obrigado a todos por a participação, por quedarse. O seguinte espaço que temos é um espaço justamente para as consultas que tenham os participantes, já seja sobre as bases e condições da convocatoria, se têm alguma consulta para os expositores que estuvieron falando recentemente de seus projetos. Les pedimos, por favor, que podam levantar a mão para ter um ordem de poder ceder as palavras. Então, eles pedimos que, por favor, se apresentem, nos contem seu nome e apellido, de que instituição, país e a linha de investigação em que estão trabalhando. Então, este é um espaço aberto para vocês e se têm dúvidas, consultas, estamos aqui para respondermos. Muito bem, temos uma consulta de Reto Bertoni, certo? Adelante, por favor. Boa tarde, muito obrigada por a apresentação. Temos uma pergunta, primeiro, operativa, respeito a as condições de apresentação que estabelece a ANI. Se analava a Ana Vázquez que todos nos poderão apresentar. Podemos, por favor, contar de que instituição, barra país, é a linha de investigação? Bien, bien, bien. Universidade da República, Faculdade de Ciências Sociales, integrante do Grupo Interdisciplinário de Estudios de la Energia, de la Rela. En la apresentação inicial se señalava que é condição necessária para a ANI que a sociedade ou o consorcio de formar-se seja com países de ingresos medio-bajos. Isto exclui, por tanto, a possibilidade de formar equipos com investigadores de Argentina e Brasil. Olá, buenas tardes, Reto. Buenas tardes, Geta. Te comento, é, además, o sea, os consorcios têm que incluir um grupo, dois grupos, ao menos dois grupos, de as agências participantes. Isso por um lado. Se um dos grupos é um grupo uruguês, também deve apresentar em seu projeto uma cooperação com países de renda media-baja que não estem já contemplados no chamado. Isto está detalhado nas bases, mas isto, o que quer dizer? Por exemplo, pode ser de Argentina, não com ICET. Pode ser de Brasil, mas não com o estado de São Paulo. não pode ser de Paraguai, que já está contemplado e está participando na convocatória, e sim do resto dos países latino-americanos que estão categorizados como de renda media-baja. Não sei se isso quedou claro. Claríssimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Alguém mais que tenha alguma consulta? Más allá de as consultas, também nos alentamos e simplesmente querem apresentar-se e comentar suas líneas de investigação, porque a ideia é gerar um pouco este conhecimento das distintas líneas de investigação que estão trabalhando. Veo que Andrea Molinari quer falar. Adelante, Andrea. Que tal? Buenas tardes a todos e todas. Disculpen, eu vou ter que irme quando termine de consultar esta consulta, porque tinha previsto outro compromisso. No, minha consulta tem que ver com se há algum tipo de questão sobre as disciplinas que se integram dentro da convocatória. Entendo que a primeira reunião informativa tinha muito mais participação das ciencias mais duras, como dizemos aqui na Argentina. Eu trabalho em investidura do CONICET, trabalho em temas de financiamento da transição energética. desde a Universidade que Martín Novasia. Queria saber se temos... Olá, Martín. Queria saber se temíamos algum... se há algum requisito respecto da interdisciplinaridade que tenham que ter os projetos ou se simplesmente podemos presentar um equipe de cientistas sociais ou se seria requerido ou melhor visto um projeto que seja mais interdisciplinário que só entre de ciencias sociais. Muito obrigada. Ana, se queres contesto por CONICET. Bueno, me presento Eugenia Tola, este é a cargo de área de cooperación internacional de CONICET. En o caso de CONICET cando se evalúa lo que estamos tratando de dar como prioridade que os projetos sean interdisciplinarios. Eso non quita que non podan presentar un proxecto en si desde un abordaje desde as ciencias sociales ou desde unha ciencia máis dura. Pero si para nosa é valorable que seja interdisciplinário. Moitas gracias, Eugenia. En términos generales, si puedo agregar que formalmente non lo tenemos establecido como requisito que sean interdisciplinarios. Pero sin duda que en el proceso de evaluación pode haber unha mirada distinta si hai componentes interdisciplinarios. Pero non é un requisito formal para presentarse. Muy bien. Federico Arismendi, veo unha manita levantada. Adelante, por favor. Rosa, todos, como están? Yo trabajo junto con Juan en la Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, en tema de movilidad eléctrica. Y bueno, un poco como decía Ana, la idea, más allá de las consultas, creo que las bases están bastante clases. Más que nada, contar un poco la línea nuestra, que un poco estamos conversando para hacer una propuesta, digamos, a esta convocatoria está enganchada con lo que tiene que ver con infraestructura de recarga, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de la movilidad eléctrica, analizar desde el punto de vista regional, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay tienen un potencial importante de lo que es movilidad en cuanto a vehículos y creo que es interesante el estudio de estandarizar justamente lo que es un nivel de conexión, un nivel de datos, un nivel de intercambio comercial en cuanto a tarifas de energía y demás, hay intercambios súper interesantes en la región y nada, queremos comentar un poco por si alguna de las organizaciones que está acá presente están en una línea parecida, bueno, quizás podríamos generar una sinergia como para trabajar en conjunto. Gracias, Federico. Ana, como en el webinar anterior, ¿los datos de los participantes vamos a socializar con los participantes como para que puedan contactar entre ellos? Sí, sí, gracias, Zuni, que no me acordé de mencionarlo en la introducción, pero cuando ustedes se registraron para el webinar habrán visto que les pedíamos unos ciertos datos mínimos como para después poder reenviarlos a todos los que hayan participado en el webinar, la idea de eso también es que todos tengan los contactos y la referencia institucional y de líneas que cada uno de ustedes está trabajando por si después les facilita esa interacción por correo electrónico. Gracias, Ana. Entiendo que María Eugenia tiene una consulta o quiere comentarnos algo adelante María Eugenia. Buenas tardes a todos, mi nombre es María Eugenia Zad, en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, Argentina, en CONICET también, soy investigadora independiente y estamos formando un grupo, estamos tratando de buscar gente relacionada a la temática de hidrógeno verde. Si hay alguien, nosotros estudiamos procesos catalíticos, catálisis heterogénea, también hacemos algunos diseños de membrana, estamos tratando de contactar con gente que hace síntesis en Brasil, no tenemos ningún contacto en Uruguay que trabaje en el tema, aunque sabemos, conocemos gente que trabaja en catálisis en Uruguay, pero no hemos contactado a nadie, así que simplemente dejaba el tema de trabajo porque había alguien también interesado en esa línea de trabajo. Gracias. Gracias, María Eugenia. Sí, me animo a comentar, María Eugenia, que pienso que en el grupo interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica de acá de la Universidad de la República, puede haber interés en conversar del tema, así que, bueno, el grupo fue presentado. Sí, lo vi, lo vi, pero no estaba, sí, sí. Claro, ahí están los nombres de los contactos, pero más allá de eso también quedó mi correo electrónico para que me escribas y hacer el enlace con ese grupo de la, así que... ¿Dónde quedó tu correo? Perdón. En la PPT, al final, está JPK Requirí. Y vamos a tener acceso a esa PPT porque yo hice algunas capturas, pero no, no mucho. Supongo, igualmente, lo pongo en el chat. Sí, podemos compartir los datos también de los expositores del día, María Eugenia, vamos a compartirlo. Wilson, ¿tiene? Adelante, por favor. No, complementando lo que señalaba Juan Pedro Garriquirí, señalar de que, digamos, voy a estar incluyendo ahora en el chat la información de contacto de otros grupos que, digamos, si el foco tuyo, por lo que entendí, es básicamente el desarrollo de catalizadores para el desarrollo de reacciones químicas por catálisis heterogéneas, digo, pueden existir adicionalmente algún grupo adicional en la facultad de química. Digo que, por lo que estuve chequeando, rápidamente no vi a nadie, la lista participante por su momento me dio el atrevimiento de intervenir, pero ahora copio allí la lista de contactos, ¿sí? Muchas gracias, Wilson. El doctor Luis Carlos Pereira tiene la mano levantada. A mi pregunta sobre o escopo dos proyectos que a gente vai poder desenvolver nessa fase, levando en cuenta que los limites de recursos financieros de todas las agencias es muy bajo. ¿A idea que a gente faça en primer momento una pesquisa más teórica o sería ese recurso no sería suficiente para a gente desenvolver proyectos en laboratorio, cosas más específicas? ¿A idea sería provocar una aproximación entre los nuestros grupos para que a gente possa pensar en proyectos más ambiciosos en el futuro? ¿Cuál es la idea daría la llamada? Tal vez a Merit, se yo pueda explicar o Ana, pero ayer los recursos insuficientes para a gente hacer proyectos muy ambiciosos en ese primer momento. Sí, en ese primer momento, por la FAPESP a gente financia por la auxilia a pesquisa regular, son 150 mil por año. Entonces, son recursos realmente más limitados para proyectos más ambiciosos. Yo creo que en esa primera llamada, en ese primer momento, sería crear nuevos consórcios, nuevas cooperaciones con grupos de pesquisa nuevos y a partir de ahí, después, a gente lanzaría tal vez una llamada con recursos mayores. Pero en ese primer momento, por la FAPESP al menos, el recurso es de un auxilia a pesquisa regular. Y complemento un poco en la misma línea que Meritain, desde ANI lo contemplamos como un proyecto, el monto regular de un proyecto de investigación. El foco que tiene esta convocatoria es la creación de capacidades a nivel regional y de vínculos entre grupos internacionales y desde ese lado es que lo estamos contemplando. Quiero también sumar algo desde CONICET. en línea lo que dice Ana y Meritxell, que, digamos, son proyectos precisamente para generar estas capacidades, para formar recursos humanos y entendemos que dependiendo también del resultado del proyecto en sí, habría posibilidades de escalar esos proyectos. Lo que no quita que luego estos grupos de investigadores puedan acceder, al menos en el caso de los investigadores de CONICET, a otras herramientas de financiamiento nacional, como puede ser la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, para temas estratégicos como es el tema de transición energética. Estamos trabajando en una agenda regional que son temas estratégicos para todos los países y que entendemos que están en todos los planes de ciencia y tecnología, con lo cual este programa puede ser complementario a otras herramientas de financiamiento que no tienen por qué ser internacional. Muchas gracias Eugenia Merchel y Ana por las aclaraciones. Veo una manita levantada de Andrea Molinari. Adelante, por favor. Hola, sí, mi nombre es Pablo Borz, estoy acá invitado por Andrea Molinari, trabajamos juntos en la Universidad Nacional de San Martín. Entre los temas y sobre lo que queríamos preguntar no vimos nada sobre financiamiento, sobre fuentes de financiamiento, origen, implicancias de las distintas líneas temáticas de biocombustible, litio y transición energética en general. ¿Existe posibilidad de desarrollar de trabajar y armar redes para trabajar el tema de financiamiento de la transición energética y de los distintos aspectos que se plantearon en la convocatoria? Gracias, no más. Bueno, la convocatoria actualmente es para postular proyectos de investigación. No sé si esa es la consulta. es más bien temática más que porque en la lista de temas nosotros estamos trabajando con un proyecto de transición energética una de cuyas patas es la financiación de la transición energética. Entonces quería ver si cuadraba el tema del financiamiento de la transición energética y de sus múltiples aspectos que uno puede ser más o menos específico dado que somos científicos sociales digamos somos economistas y sociólogos y un grupo multidisciplinario si se podía abordar desde esta perspectiva multidisciplinaria el tema del financiamiento de la transición energética. quería comentar no leí en profundidad cada uno de los ejes temáticos pero en el eje temático de desarrollo de cadenas de valor asociadas a energías renovables hay un punto específico que habla de modelos innovadores de financiamiento entiendo que ahí se podría quedar contemplado lo que consultaban más o menos pero bueno un poco tirado el pelo Andrea estás con el micrófono abierto Eugenia querías comentar algo en línea a lo que decía Ana digamos también es muy difícil cuando entre agencias uno se tiene que poner de acuerdo somos varios países participando en esto definir una serie de temas donde pueda hacerlo más abarcativo posible y creo que depende también como ustedes plantean el proyecto puede ser incluido dentro del eje que les mencionó Ana obviamente que después eso entra en un proceso de evaluación y se hace un orden de prioridad que las agencias lo tendremos que hablar pero creo que bajo ese eje tienen la posibilidad de presentar un proyecto gracias Eugenia bueno creo que si no hay más consultas comentarios podríamos pasar a la siguiente etapa que es la de cierre les he dado la palabra a Verónica o Eugenia de Conicet hago el cierre bueno en primer lugar en primer lugar agradecerle a ANI a la FAPESPI bueno obviamente a la agencia de Canadá el IDRC a Paraguay por el esfuerzo que estamos haciendo como agencias por generar una agenda regional por tratar de por seguir profundizando esta cooperación en temas estratégicos que son importantes para todos en segundo lugar a todos los investigadores investigadoras que están conectados y que tienen este tema como objeto de estudio también para fortalecer las capacidades de cada uno de los países dentro de los temas que se han planteado está claro que hay mucho potencial de cooperación temas de litio biorefinerías hidrógeno verde baterías temas de ciencias sociales entonces me parece que lo importante es poder compatibilizar las capacidades que tenemos entre todos generar una agenda regional y a futuro si podemos profundizar las herramientas de financiamiento para proyectos de mayor escala es súper importante en segundo lugar en tercer lugar destacar que estamos trabajando no solamente desde un tema de desarrollo ambiental de sustentabilidad ambiental sino también que estamos hablando de sustentabilidad económica y social y me parece que ese tiene que ser un eje donde regionalmente tenemos que continuar trabajando estamos muy contento con la primera experiencia que tuvimos en inteligencia artificial y celebramos muchísimo también hoy estar trabajando en temas de segunda transición energética desde CONICET invitamos a todos nuestros investigadores que están trabajando en esta temática a fortalecer esta agenda no solamente por el desarrollo de sus propios proyectos sino también por el desarrollo de CONICET hoy más que nunca queremos mantener la bandera bien alta de este organismo y de todos los investigadores e investigadoras que conforman a este organismo estamos muy contentos también de cooperar con nuestros socios de la región así que los invitamos tienen los contactos de CONICET para cualquier tipo de consulta como también desde PAPESPI ANI y CONACET en Paraguay no quiero robarles más tiempo no sé si Ana Zuni o Meritzel quieren sumar algo más gracias Eugenia no simplemente de nuestra parte agradecer por la participación y alentarlos a quedar en contacto y pensar en propuestas en conjunto hasta el 6 de febrero hay tiempo por mi parte también solamente darle las gracias y quedamos a disposición para consultas que tengan en la página web del CONACET veo el mensaje de Gabriela muchas gracias si alguien quiere contactar con ella desde la Universidad Nacional de la Universidad Nacional del Este Facultad Politécnica deja su contacto trabaja en la línea de eficiencia energética y eléctrica vamos a vamos a compartir los contactos de todos los que estuvieron participando y les decía que si tienen alguna consulta sobre la guía de bases y condiciones en la página web del CONACET en la parte de convocatorias pueden entrar dar clic y ver el documento que es el formulario de postulación la guía de bases y condiciones y animarlos a que postulen que se animen y gracias seguimos en contacto también les quería dar las gracias a todos por la participación en la página principal también encontrarán toda la información de financiamiento de nuestro lado un email de contacto por cualquier duda estoy a disposición gracias a todos gracias por participar que estén bien muchas gracias adiós